Triste por fanito Pasan los días, pasan los años Pero no pasan, todo sucede más No tienen padre, no tienen nadie Por eso lo andan, solo en el mundo Por eso lo andan, solo en el mundo Yo tengo un hombre que no tiene nadie Busco un camino, salir de su reina En plaza de la ciudad, pide su licorio En plaza de la ciudad, pide su licorio Madrecita buena, tú que tienes hijos Producida de ayuda, mirando en el mundo En plaza de la ciudad, pide su licorio En plaza de la ciudad, pide su licorio Salud por ella, salud por ella Solito Pasan los días, pasan los años Pero no pasan, todo sucede más No tienen padre, no tienen nadie Por eso andan, solo en el mundo Por eso andan, solo en el mundo En plaza de la ciudad, pide su licorio En plaza de la ciudad, pide su licorio Yudy En plaza de la ciudad, pide su licorio Yudy En plaza de la ciudad, pide su licorio 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 La chica, la chica reclama La pituca, falsedad Espérame en el cielo